Jaime Rodríguez Salís y la delegación irunesa de la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa ya se han sumado a la lista de ilustres que ha recibido la máxima condecoración que otorga la ciudad de Irún. El acto de entrega de las medallas de oro de la ciudad se celebró el pasado viernes en el Salón Capitular del Ayuntamiento donde a mediodía, al son de Alcate Soinua, y tras la comitiva integrada por todos los corporativos, hacían su entrada a la sala Jaime Rodríguez Salís y Juan Iturriot, representante durante nueve años de la delegación irunesa de donantes de sangre. Era el propio alcalde de la ciudad, José Antonio Santano, quien destacaba que Irún no podía dejar pasar la oportunidad de agradecer a estas personas todo lo que han aportado a esta comunidad. El alcalde se dirigía a Rodríguez Salís para darles las gracias por ayudarnos a entender mejor la historia de nuestra ciudad. Hoy en los Irundarras te felicitamos por encontrar tu destino y te agradecemos de corazón que lo hayas entrelazado para siempre con la memoria de esta ciudad que es la tuya, que es la nuestra. Era el mismo que minutos después y en presencia del numeroso público le entregaba la medalla de oro de la ciudad a un visiblemente emocionado Rodríguez Salís. Su hija Maya reconocía en palabras de su padre su agradecimiento. Si hoy puedo aceptar con satisfacción y naturalidad la distinción que me hacéis es porque siento que represento a todo ese grupo de irundarras que se han dedicado y se dedicarán a estudiar a fondo nuestra historia, desde la más remota a la más cercana. La segunda medalla reconoce en palabras del alcalde el altruismo y la solidaridad en mayúscula, la de los donantes de sangre de Irún que durante 40 años han posibilitado un total de 42.000 donaciones. Pero este acto libre y altruista no hubiera conseguido alcanzar los niveles de eficacia en nuestra ciudad con miles de donaciones de sangre, sin contar con el soporte organizativo, de gestión, así como la dedicación y entrega generosa de la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa y especialmente de su delegación en Irún. Quiero, si me lo permitís, que esta medalla cuelgue de manera simbólica en todos y cada uno de esos donantes que acuden a donar sangre todas las semanas en nuestra ciudad. Tras colocarle el galardón a Juan Iturriod, representante durante nueve años de la Delegación Irúnesa de Donantes de Sangre, este repasaba el origen de la delegación fundada en 1970 de la mano de Ignacio Rojo. En estos 42 años de lucha y de trabajo hemos hecho muchísimas donaciones, hemos sacado muchas bolsas. Nosotros hemos aliviado y paliado muchas dolencias y salvado muchas vidas. Como bien se ha dicho, nuestra labor es sencilla, altruista y callada, pero siempre nos queda una satisfacción moral. Y esa satisfacción moral que nos queda es la que nos impulsa, o sea, es concretamente nuestro combustible para seguir en este camino. Gracias por ver el video.